Bienvenidos a las respuestas de la ciencia, hoy la salud de los mexicanos. Bienvenido una vez más a las respuestas de la ciencia, es un gusto compartir con usted que nos acompaña del otro lado de la pantalla en este espacio de diálogo, análisis y debate. Soy Carla Hernández y Sergio de Regules. Hola Sergio. Hola Carla, ¿cómo estás? Buenas noches, pues otra vez aquí con el gusto de tener la oportunidad como cada semana de ofrecer temas de interés para nuestro auditorio. Hoy hablaremos con especialistas en el área de la salud sobre uno de los padecimientos de mayor incidencia no solo en México sino en todo el mundo. Así es Sergio, pero antes de entrar en materia, déjame agradecer e invitar a nuestro público a que participe a través de nuestras líneas telefónicas, correo electrónico y Twitter para que nos hagan saber sus dudas o comentarios que podrán tener respuesta obviamente por parte de los especialistas Y el tema de hoy es la diabetes, un problema de salud de múltiple impacto en nuestra sociedad que tiene que ver con la genética, con los hábitos alimenticios. Es un padecimiento que además puede tener diversas complicaciones, en fin, un tema muy amplio y para analizarlo tenemos en el estudio a tres especialistas. Les damos obviamente la bienvenida al doctor Carlos Aguilar Salinas, el es endocrinólogo del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Así como el doctor Francisco Javier Gómez Clavelino de la Facultad de Medicina de la UNAM. Bienvenido. Y el doctor Sergio Arturo Balcázar Flores, director de iniciativa para la diabetes SC. Muchas gracias por acompañarnos y si les parece, antes de comenzar con esta charla, vamos a ver algunas cifras que nos darán una perspectiva del impacto de la diabetes tanto en México como a nivel mundial. Vamos a verlo. Diabetes, panorama mundial. Más de 200 millones de personas en el mundo padecen diabetes. Alrededor de un millón mueren cada año. La diabetes representa el 14% de las muertes en México. Cada hora mueren nueve mexicanos a causa de esta enfermedad. Se prevé que para el año 2020 morirán 94,138 mexicanos a causa de la diabetes. Se estima que para el 2030 habrá 438 millones de diabéticos en todo el mundo. En el planeta, cada 5 segundos una persona se convierte en diabética. Cada 10 segundos muere un enfermo de diabetes. 80% de las muertes por diabetes se registran en países de ingresos bajos y medios. Más de la mitad corresponden a mujeres. En 2010, alrededor de 18 millones de personas fueron afectadas por la diabetes en América Latina, lo que representa el 6.3% de la población adulta en la región. Anualmente, unos 76 mil niños menores de 15 años desarrollan diabetes tipo 1 en todo el mundo. Pues ya vimos las estadísticas. Por lo visto es un problema de salud bastante grave. 200 millones de personas en todo el mundo. Es un porcentaje alarmante de la población mundial. ¿No? Es una cosa... Cifras, sí, sí, que nos ponen los pelos de punta y nos preocupa. Pero por eso estamos esta noche aquí y seguramente muchos de los que nos están viendo tienen dudas. Y ustedes también están ya con la inquietud de responder y de hablar de toda esta situación que está viviendo, no solamente el país, sino a nivel mundial, la diabetes. Y para empezar, ¿por qué no nos platican en qué consiste? ¿Es un padecimiento? ¿Es un conjunto de padecimientos? ¿Qué es? ¿Quién quiere empezar? Doctor Carlos Aguilar. La diabetes, en términos generales, es un conjunto de padecimientos. Sin embargo, como problema de salud, básicamente se limita a la diabetes tipo 2, que representa la mayor parte de los números que hemos visto en la presentación. En México, la prevalencia de la diabetes tipo 2 es de un 14.1%, lo que representa casi 7 y medio millones de personas con diabetes. Podría llenar la península de Yucatán tan solo con el número de personas con diabetes que en el momento actual viven en nuestro país. Y entonces, si hay tipo 2, quiere decir que hay tipo 1. ¿En qué se distinguen estos dos tipos? ¿No hay tipo 3, por lo menos? Básicamente la diferencia es que el tipo 1 depende de la insulina para vivir. Y en la diabetes mellitus tipo 2 se puede generar una serie de intervenciones que permiten a las personas poder controlar su enfermedad y llevar una vida adecuada, digamos, sin necesidad de depender de la insulina para vivir necesariamente. Pero déjenme comentar, en el ámbito de la perspectiva que nos presentaron en la introducción del programa, faltó mencionar que en México es la primera causa de muerte. Hay países que tienen diabetes y no es la primera causa de muerte. Entonces, esto es un indicador de que hay que hacer en nuestro país llevar a cabo acciones que incidan en una problemática que se puede prevenir. Yo creo que el principal reto es ese, concretar acciones que puedan hacer que en este país la diabetes, que es una enfermedad prevenible, no siga siendo la primera causa de mortalidad. Pero no era antes la primera causa de mortalidad, ¿no? ¿Eso es reciente? No, de hecho es en los últimos años que se ha exacerbado o que se tiene información. No obstante, que entre otras causas de muerte, los problemas cardiovasculares que también se asocian a la diabetes forman parte de estas causas de mortalidad. Entonces, podríamos considerar que en realidad la diabetes en México es una epidemia en expansión que está cobrando vidas y no debería ser el caso. No sé qué opina en este sentido el doctor Aguilar, desde la perspectiva, por ejemplo, de lo que la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología hace en términos de investigación para reducir la problemática. Desde tiempo antes se reconocía la magnitud del problema. Sin embargo, no ha sido hasta el año 2000 en que se modificaron las formas en que se codifican las enfermedades. Y anteriormente, la diabetes no se incluía en los certificados de defunción dentro de las causas de muerte. Cuando se corrigió este problema, se identificó la contribución tan importante que tiene el padecimiento. Una de las cosas que más debe llamar la atención es que, contrario a lo que sucede en otras partes del mundo, en nuestro país la tendencia es a la alza. Ha incrementado casi 14 puntos porcentuales la contribución a la mortalidad total de 2000 a 2008, lo cual habla de que nuestro sistema de salud no está preparado para confrontar una epidemia de esta magnitud. Y ese es un punto importante, pero ¿qué es lo que sucede en nuestro organismo en el momento en que se genera esta situación de diabetes? ¿Qué es lo que pasa ahí adentro? Bueno, existe una alteración metabólica que está dada por o bien la deficiencia de una hormona que se llama insulina y que es la que permite que se aproveche los alimentos que comemos. Los alimentos que una persona ingiere en general se transforman en un alto porcentaje en una sustancia que se llama glucosa. Y esa glucosa, para que pueda ser aprovechada por el organismo, requiere de la presencia y acción de una hormona que se llama insulina. Cuando hay deficiencia o hay resistencia por alguna causa para que las células del cuerpo puedan aprovechar esa glucosa, aparece el primer elemento característico de la diabetes, que es el incremento en la cantidad de azúcar en la sangre. ¿Y qué más pasa? Porque, bueno, se empieza a incrementar la cantidad de azúcar en la sangre, pero esto puede durar muchos años sin que el paciente se dé cuenta y presente síntomas, ¿es verdad? O sea, puede, la diabetes a lo mejor empezó hace, quién sabe, cuatro o cinco años y uno, hasta que empieza a tener dificultades posteriores, no va al médico y se la diagnostican. De hecho, nuestro organismo trata de compensar o de tolerar esta alteración. El cuerpo intenta compensar de alguna forma esto con los mecanismos fisiológicos que tiene, pero llega el momento en el que ya no le es factible seguir compensándolo y cada vez se van haciendo más notorias los síntomas que caracterizan a la diabetes. Entonces, esa es la razón por la que aparece el problema. ¿Y estos síntomas cuáles son? ¿Cómo se da uno cuenta? ¿Cómo se da uno cuenta que tendría que ir al médico a que le chequen el nivel de glucosa en la sangre? Uno de los grandes problemas en la diabetes es que los síntomas no son un buen indicador. Cuando aparecen los síntomas es un momento tardío. Creo que uno de los mensajes más útiles que podemos dar a la audiencia es que personas que tienen familiares de primer grado con diabetes, padres, hermanos, hijos, y que además tengan un peso por arriba de lo saludable, o que tengan hipertensión arterial, o que tengan trastornos en la concentración de triglicéridos o de colesterol, o que en el caso de las mujeres, en un embarazo, el bebé pese más de 3 kilos y medio al nacer, deben de acudir al médico para conocer sus niveles de glucosa. Si tienen entre 100 y 125, están en el proceso que nos hablaba el doctor Gómez, están en riesgo a corto plazo de desarrollar diabetes. Ahora, esto sería bueno que lo hiciéramos todos si presentamos algunos de estos factores de riesgo, digamos, familiares o sobrepeso o hipertensión, pero lo cierto es que eso funcionaría en un país donde hubiera más cultura de la prevención de las enfermedades. Aquí como que vamos al doctor cuando ya es demasiado tarde, cuando ya hay síntomas. Es un hecho y vale la pena ponerlo en la mesa, que este país tiene un 75% de personas con sobrepeso y obesidad, y este es un factor de riesgo importante para el desarrollo de la diabetes. De tal manera que sí, la cultura de la prevención es muy relevante, empezarla a implementar, y es parte de la responsabilidad que tenemos como sociedad. Estamos viviendo la problemática. Se ha mencionado que la diabetes tiene un alto costo desde el punto de vista económico, pero también desde el punto de vista social. datos generales hablan de que aproximadamente el gasto por diabetes en lo que respecta a los gastos directos asciende aproximadamente a 25 mil millones de pesos. Esto nada más hablando de consultas y medicamentos. Pero el costo por mortalidad, por pérdida de vidas tempranas, porque la diabetes reduce la expectativa de vida de las personas entre 7 y 10 años. Entonces, esto nos lleva a una problemática en donde la sociedad tiene que reaccionar con una perspectiva de prevención y entonces propiciar una serie de comportamientos a modificar en la perspectiva de la atención a la salud en este país. Digamos que la diabetes es un síntoma de problemas que son rezagos, que también son crónicos en nuestro país, de falta de políticas. México debería, y yo creo que es el momento ahora, de desarrollar un programa nacional de diabetes. Sí. Si queremos prevenirlo, perdón. Yo creo que, no, no, no se preocupe, a lo mejor ya le están llamando para hacerle las preguntas. No, no creo. No, llamen al teléfono de TVN. No, doctor, usted quería comentar algo. Sí, en este sentido de la cultura de la prevención, es un elemento que se debe dar por lo menos en dos vías. La educación, para que las personas busquen mantenerse sanas, que es una cuestión importante, porque en esa búsqueda de mantenerse sanas, pues van a actuar en etapas tempranas para identificar si tienen algún problema que amerite ser atendido. Y por otra parte, de los prestadores de servicios de salud, en donde se vea en cada atención médica una oportunidad para explorar elementos de riesgo en todos los pacientes que nos puedan detectar en etapas tempranas cualquier problema de salud, no solamente de diabetes, sino de otros muchos problemas. Porque esa es la otra, no llega uno al doctor con algún problema, y a lo mejor el doctor podría darse cuenta que la persona tiene riesgo por alguna razón de diabetes, y igual no le dice nada ni le hace ninguna prueba. Nos contaban hace rato un caso, creo que Pepe Quiroga, nuestro realizador, ¿no? Y esa es la otra también, que el médico lo vea como oportunidad para buscar otras cosas. O incluso habrá campañas tratando de… En ese sentido, conviene tomar en cuenta que, lo comentábamos antes de iniciar el programa con el doctor Aguilar, la educación para preparar médicos en este país está muy orientada a atender los casos de enfermedad aguda, en donde el paciente llega al consultorio, se queja de alguna molestia, el médico le da una prescripción, el paciente hace uso de esa prescripción y generalmente se alivia o se muere. En el caso de la diabetes, el médico debe manejar en un contexto integral el padecimiento, y además debe aprender a desarrollar habilidades de diagnóstico temprano. Muchos pacientes con diabetes pasan por los consultorios de los médicos de primer contacto y no son detectados hasta que, a través de un padecimiento que puede ser ya una complicación de la diabetes, se hace el hallazgo por excepción y no porque se busque de manera intencional. Entonces, en ese sentido, un programa que hiciera que los médicos de primer contacto tomaran conciencia y desarrollaran competencias para en forma temprana diagnosticar desde la prediabetes y llevar un enfoque en donde este paciente que tengo ante mí, si tiene un hijo, si es hijo de alguien y sus padres viven, es muy probable que en esa familia haya más personas en riesgo o con diabetes. Entonces, empezar a manejar el tratamiento con un enfoque de prevención y de atención, atención al enfermo y prevención en los riesgos que puede tener la familia. Ese sería un muy buen método, pero vamos a hacer una pausa, una primera pausa. Ya volvemos con usted aquí en las respuestas de la ciencia. Participe con nosotros. Ya volvemos. Ponte en contacto con nosotros al 56229348, 56229349, hilada sin costo 01800, 8388626, o escríbenos tus comentarios a respuestas arroba unam.tv. Regresamos a las respuestas de la ciencia. Bien, continuamos en las respuestas de la ciencia con el tema de la diabetes. Y si usted está viendo este programa y tiene alguna pregunta o comentario, llame a nuestras líneas telefónicas. Y enseguida la doctora Laura Moreno Altamirano, responsable del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM, comenta sobre la diabetes y su impacto en el paciente. Vamos a verlo. La noticia del diagnóstico es una noticia fuerte. La diabetes, si bien no es el cáncer, que está mucho más estigmatizado, ahora sí ya se sabe que ser diabético implica tener una enfermedad incurable. Y lo que más les preocupa no son las repercusiones a los pacientes, sino lo que más les preocupa es que ya no van a poder comer lo que comían. Ya no van a poder beber lo que bebían. Hay una falta de información y falta de capacitación de nuestros médicos. En general, yo he hecho trabajos de campo en centros de salud sobre el tema y ni siquiera tienen claro cómo manejar el aspecto de la alimentación. Inmediatamente llega el médico y le dice, quite las grasas, quite las tortillas, quite el pan, quite quién sabe qué. Entonces la persona se asusta, pues bueno, ¿y qué voy a comer? Si es lo que yo como, es parte de mi dieta. Entonces, un punto importante es tachar la palabra dieta. Es decir, es una modificación de la alimentación. Va a seguir comiendo lo que siempre ha comido, pero a lo mejor va a ser en menores cantidades o con un equilibrio diferente. Entonces ahora hay los grupos de ayuda mutua para pacientes diabéticos, hipertensos y con obesidad, donde se les dan pláticas, pero además los pacientes que se inscriben tienen derecho al medicamento gratis. La gente se inscribe en el curso por el medicamento gratis. Los pacientes que yo he visto que les va mejor son los que tienen unas redes familiares y sociales más integradas. No es ni el sexo o el género, ser mujer o ser hombre, ni siquiera tanto el nivel de educación o el nivel de escolaridad o de ingresos. Lo que yo he visto son las redes sociales y las redes familiares. Cuando un paciente está controlado, ¿sabe qué llegan a decir? Yo no estoy enfermo. Yo soy una persona sana que tengo diabetes. Puedo estar enfermo cuando me descontrolo, pero mientras estoy controlado soy una persona sana porque puedo hacer mi vida, puedo trabajar, puedo tener cualquier tipo de actividad. Creo que tenemos que unir un poquito porque estar unidos como familias y como sociedades en el apoyo mutuo en las enfermedades como la diabetes o las que tenemos, la obesidad, la hipertensión, todas las crónicas que las tenemos en los primeros lugares de mortalidad en nuestras estadísticas, creo que será un factor también muy importante. Pues ahí están los comentarios de la doctora Laura Moreno acerca del efecto que tiene la diabetes sobre el paciente y yo creo que también sobre su familia. Me saltó, dice la doctora que habría que quitar la palabra dieta del vocabulario de los médicos que atienden a pacientes con diabetes. Ahora, la alternativa que ella propone es decir modificación de los hábitos, pero a mí me sonó, a ver, no los estamos engañando, no es, tiene que ser una dieta. ¿O cómo podríamos ver este cambio en los hábitos alimenticios? Mira, con frecuencia algunos términos llegan a tener una connotación que pudiera ser difícil de manejar anímicamente por los pacientes. Y en ese sentido es importante que consideremos que la participación no solo de los médicos en este tipo de acciones es muy importante. Se requiere que sea una participación de un grupo, de un equipo de trabajo y de profesionales de la salud que puedan apoyar para tratar de modificar un estilo de vida. En realidad el diabético debe modificar su estilo de vida, no solamente en sus hábitos alimentarios, sino también hacer ejercicio y otra serie de actividades más, que deben de ser asimiladas por el diabético y su familia como un elemento que puede marcar la diferencia entre manifestarse en salud o tener un problema que se va a hacer cada vez progresivamente más alto. Entonces, efectivamente, hay que buscar elementos que nos permitan incidir sobre estos aspectos que tienen que ver con situaciones de carácter emocional, inclusive, que están vinculados con la vida familiar para asimilar el elemento diabetes dentro del grupo familiar y ver cómo lo va a manejar el diabético y su familia. O sea, esta es una de esas enfermedades que es de la familia también. Y estábamos hablando antes de entrar al estudio, se estaba mencionando el doctor Sergio Balcázar, me parece, este asunto de la participación de la familia y de los factores en las familias que ayudan a que un diabético se apegue a su tratamiento y a sus dietas o a sus hábitos alimentarios nuevos y factores que impiden. Entonces, ¿qué tiene que hacer la familia? ¿Qué cosas ayudan al diabético a pegarse a un régimen? Miren, en ese sentido hay evidencia científica. Hay muchos estudios que han dado pruebas científicas de que el manejo familiar de la diabetes funciona. El asunto aquí es que es importante que la participación del profesional de la salud identifique deseos, actitudes, necesidades, temores y expectativas de los pacientes y los familiares. No se puede establecer un programa, un proyecto de modificación de comportamientos como una prescripción e imponerlo a la familia. Se tiene que lograr que la familia entienda la problemática, manifieste estos temores y en función de lo que pueden ser los principales motivadores que se puedan identificar en esa familia o en ese paciente, el médico o los profesionales de la salud a cargo deben empezar a trabajar con metas pequeñas que la familia pueda lograr para que se haga un refuerzo de que sí es posible generar los cambios. Hablar de dieta, de disciplina, de modificación de hábitos con las personas cuando se les da la noticia de que tienen diabetes, los lleva a pensar que su vida ya terminó. Lo que disfrutaban de la vida ahora se convierte en algo que pueden ser los principales enemigos y no necesariamente, pero eso lo tienen que establecer, digamos, tienen que fundamentar ciertos compromisos que pueden llevar a cabo entre el médico y el paciente para conjuntamente, de manera colaborativa, reducir el impacto que la enfermedad puede tener en la familia en particular. Y sí comentaba yo de esta situación, en la medida en que se conozcan cuáles son las dinámicas familiares que favorecen el apego a las intervenciones para prevenir las manifestaciones y las complicaciones de la diabetes en el paciente y prevenir en las personas que tienen riesgo en la familia de tener el problema, es conveniente llevar a cabo una investigación que ahora se está propiciando con el Instituto de Investigaciones Sociales de la UMNAM, precisamente para generar un instrumento que permite identificar estos aspectos. ¿Qué propicia la adherencia terapéutica y qué sabotea la adherencia terapéutica en el núcleo familiar? O sea, todavía no lo sabemos, pero por supuesto está identificado el problema, tenemos que ver qué hacen las familias. Me imagino yo, por ejemplo, que si en una familia hay un diabético y a todos les da los domingos por comerse unas garnachas de chicharrón prensado, pues eso debe ser, digamos, podría verse como una conducta que no ayuda al diabético a pegarse a su régimen. Quizá la familia también tenga que solidarizarse con los... Eso es lo esperado, pero difícilmente ocurre. Pero a mí me preocupa más que estén desinformados las personas que tienen diabetes, porque en una consulta cuántos minutos puede platicar el doctor y decirle todo lo que debe y no debe hacer. ¿Es suficiente este tiempo? ¿O ellos pueden buscar en algún lugar información? Existen diversos portales en internet que son producidos por especialistas y por sociedades académicas, como por ejemplo el de la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología. Hay un espacio para pacientes donde prácticamente toda la información que debe de conocer una persona con diabetes o que quiere prevenir la enfermedad está a la disposición del público. ¿Tenemos la dirección en ese lugar? Sí, es www.endocrinología.org.mx. Existen también otros a nivel internacional. La página de la Asociación Americana de Diabetes, que tiene una sección en español. A la Federación Internacional de Diabetes, tiene un sitio muy completo y bien hecho. De tal manera que el público tenga acceso a herramientas y los conocimientos básicos para complementar la información que obtiene de la consulta del médico. Como usted menciona, el tiempo que se tiene en la consulta es poco y tiene que ser muy objetivo el médico para dar los mensajes que requiere. Sin embargo, el eco que hace la familia, la importancia de los educadores en diabetes, la incorporación de psicólogos y nutriólogos en el tratamiento, favorece que el mensaje se incorpore al estilo de vida de las personas con diabetes. Perfecto. Bueno, pues tenemos muchas preguntas, así es que vamos a tratar de ser puntuales. Gracias a todos los que están participando con nosotros. A usted por su llamada, Juan Domínguez Guerrero. ¿Hasta qué punto se puede prevenir las consecuencias de la diabetes? Se pueden prevenir retardando su aparición o impidiendo que ocurran si se maneja un buen control. Las personas con diabetes que pueden mantener sus niveles de glucemia en los rangos adecuados conforme al compromiso que hayan hecho con el médico en términos de metas, que puedan, si tienen hipertensión, también llegar a los niveles adecuados y la reducción de los problemas de dislipidemia que también son frecuentes en los pacientes diabéticos que tienden a tener complicaciones, pueden de hecho llevar una vida saludable. Es prevenible, requiere un esfuerzo importante de parte del paciente, apegarse más que nada a las intervenciones, a las recomendaciones del médico y mantener una disciplina que, digamos, no entenderla como algo férreo que tiene que violentar mi vida, sino poco a poco ir llevando estas modificaciones convenientes en términos de que la persona está consciente de que el valor fundamental de su vida es su salud misma. Pero en concreto sí se pueden prevenir, se pueden retardar. Miguel Ángel Rodríguez, ¿qué podemos hacer para prevenir la diabetes? Quisiera complementar la respuesta del doctor Valcázar. El manejo de la diabetes no se puede centrar solo en la glucosa, es tan solo uno de los parámetros, es tan importante casi el controlar la presión arterial, el controlar los niveles de colesterol, de triglicéridos, el evitar la exposición al tabaco y hacer algunas maniobras que permiten la detección temprana de las complicaciones, como por ejemplo, acudir al oftalmólogo una vez al año, acudir con el odontólogo también una vez al año, saber cuidar sus pies, saber seleccionar su calzado, recibir las vacunas convenientes, es decir, el manejo de la diabetes, no nos podemos centrar en la glucosa, es el conjunto de intervenciones junto con la adopción de un estilo de vida saludable, lo que hace posible que las personas se mantengan libres de complicaciones. Bien. Doctor. Ahora sí que reforzando lo que han dicho mis dos colegas, esto de prevenir establece un principio básico de las personas de pensar que pueden y deben continuar sanos y establecer actividades dentro de su propia vida que le permitan tener un nivel mayor de salud, es decir, evitar el sobrepeso, hacer ejercicio físico, como decía el doctor, un estilo de vida más saludable que le permita disminuir los factores de riesgo que pueden tener ya por sí mismos, digamos los factores hereditarios que se mencionaban al principio y que hagan que estas personas tomen también la cultura de acudir con su médico y solicitar en un momento dado, oiga, yo tengo, mi papá era diabético o mi hermano es diabético, yo qué puedo hacer para prevenir o para detectar en etapas tempranas el problema y poder incidir en un diagnóstico oportuno y en un control adecuado. Carlos Gutiérrez de Coyoacán, ¿hay campañas de prevención de diabetes? ¿Cuáles son las que promueve el gobierno? ¿Cómo puedo participar? Y bueno, sugiere que abran una cuenta en el Face, me imagino que estamos hablando de... Sí, hablando de redes sociales es una forma conveniente. Bueno, el gobierno está llevando a cabo efectivamente campañas de prevención directamente desde el Instituto Mexicano del Seguro Social con Prevenims y Preveniste. Y el énfasis que está haciendo es hacia la obesidad. Reducir la obesidad implicaría tener menos diabetes y entonces estaríamos hablando de prevención. Sin embargo, yo he escuchado algunos comentarios de que no necesariamente hay que poner la mano y la torta, que es un alimento del mestizaje mexicano, sino poner lo que realmente ocasiona la problemática, que es la hamburguesa y un refresco, que hacen que sí son factores de riesgo y que dan una pauta. Yo creo que campañas como las que se están llevando a cabo en el IMSS son convenientes. Sin embargo, faltaría, en mi opinión, involucrar a toda la sociedad en una campaña, en un compromiso verdadero, real, por efectivamente plantearse la utopía de vencer a la diabetes, si juntos como sociedad emprendemos todos la travesía al bienestar. Una campaña que motive, que genere en la gente una diferente percepción de lo que es la problemática de la diabetes, creo que podría ser muy benéfico. Y en ese sentido puede participar directamente la UNAM, la gente que conoce de comunicación, la gente que hace diseño gráfico y que puede realmente incidir en la atención de los diferentes grupos a quienes se puede dirigir la campaña, porque no puede ser una campaña general, en donde se diga, hay que prevenir la diabetes y todo el mundo generar acciones, sino que debe ir incluso, no nada más a la población, debe ir también dirigida a las empresas, debe ir dirigida incluso también al gobierno que debe generar políticas de salud al respecto. En fin, el problema es complejo y requiere la participación de la sociedad para la prevención. Y una campaña en ese sentido creo que podría contribuir. En ese sentido podríamos, con mucho gusto, colaborar junto con la UNAM, en propiciar una convocatoria desde la UNAM para vencer a la diabetes. Bien, pues María del Carmen, ¿hasta qué edad puede dar la diabetes? Yo tengo 82 años, ¿todavía me puede dar? Doctor, ¿qué opinas? De hecho, la diabetes, la prevalencia, el número de casos que tiene la enfermedad es mucho mayor después de los 60 años. Sin embargo, la expresión clínica del padecimiento es notablemente menos severo cuando aparece después de los 70 años. No está libre de riesgo, pero de todas maneras, si le da su pronóstico de vida, va a estar influenciado de manera limítrofe por la presencia de la diabetes. Bien, bueno, por acá Javier López. González, me dijeron que era bueno hacer ejercicio, pero a mí me duelen mucho las piernas después de caminar. Me imagino que ya es un... Tiene que valorarlo su médico, puede tener ya algún problema circulatorio relevante. Y antes, yo creo que lo conveniente en este sentido respecto a ese comentario es que siempre que una persona vaya o esté decidida a llevar a cabo un régimen de ejercicio, es importante que consulte con su médico el tipo de ejercicio, la manera, el tiempo, etc. Porque si tiene diabetes, si tiene algún problema cardiovascular, se puede exacerbar. Y Francisco Gómez Martínez también comenta algo similar. ¿Siento adormecimiento en las piernas? ¿Qué debo hacer? ¿A qué se debe? Tiene que ser... Este es un síntoma muy común en las personas con diabetes y lo que traduce es la exposición a niveles altos de glucosa. El adormecimiento en las piernas o ardor, el término médico, son parestesias y es debido a una complicación. La primera que aparece, que es la neuropatía diabética. Cada vez que una persona con diabetes tenga este tipo de síntomas, es sinónimo de que su glucosa ha estado en niveles altos en las últimas semanas. Aquí se va a extender un poquito en cuanto a la edad. En México, paradójicamente, el problema es el extremo opuesto. Casi el 20% de las personas con diabetes son diagnosticadas antes de los 40 años, lo cual aumenta la carga de enfermedad porque afecta en etapas productivas y las personas van a vivir con diabetes durante muchos años y con ello las hace susceptibles a tener complicaciones crónicas. aumenta la posibilidad de tener daño renal, daño en la retina. Entonces, si bien es una enfermedad de adultos, cada vez tenemos que enfocar nuestras estrategias preventivas a los jóvenes en edades productivas porque es donde se puede incidir con una relación costo-beneficio mucho más alta. Y además está apareciendo diabetes en personas cada vez más jóvenes y eso es relativamente reciente. Decíamos hace rato que hace 20 años o 30 años la principal causa de muerte no era la diabetes y ahora sí ha rebasado a otras enfermedades. ¿Qué pasó en el ínter? O sea, ¿qué es lo que salió mal por ahí? ¿Qué hicimos mal? Lo que se ha planteado es básicamente los aspectos que tienen que ver con la alimentación. En los últimos 20 años, lo que antes eran nuestras amas de casa que estaban encargadas de la cocina y preparar alimentos saludables para la familia, ahora están saliendo a trabajar sus objetivos profesionales o las necesidades económicas, dada la situación que enfrentamos en este país desde hace muchos años, ha implicado que la cultura del fast food, de la comida rápida, sea lo que prevalece. Y entonces los jóvenes ya no tienen la atención de la mamá en la preparación de los alimentos, encargan la pizza, encargan hamburguesas, están frente al aparato de televisión jugando con videos o subiendo programas diversos y están dejando de hacer actividad física y están consumiendo alimentos ricos en grasas y sobre todo procesados con harinas. Y esto implica obesidad. Esta epidemia de diabetes se ve que tiene también dimensiones sociales. Sería interesantísimo que alguien hiciera un estudio también de las causas, los cambios sociales en el país que han conducido a esto. Pero vamos a hacer el siguiente corte. Nos vemos después, en un ratito, quédese con nosotros. Agradecemos al público por sus llamadas. Ya volvemos. Ponte en contacto con nosotros al 5622-9348, 5622-9349, hiladas sin costo 01800-8388-626, o escríbenos tus comentarios a respuestas arroba unam.tv. Regresamos a las respuestas de la ciencia. Estamos de vuelta con el tema de la diabetes, una enfermedad que padece un alto porcentaje de la población. ¿Cuáles son las consecuencias de no atender la diabetes? ¿Qué medidas hay preventivas para tomarse? Enseguida las respuestas del ciudadano a estas preguntas. Vamos a verlo. La insuficiencia renal, los problemas de la piel. Tu organismo ya no es el mismo, trabaja diferente, podría ocasionar ceguera. Si tienes alguna lesión o algo así, puede dificultarse más. Puedes perder la vista, el pie diabético, hipertensión, problemas renales. Pueden perderse órganos, ceguera, y bueno, ya de forma grave una función general en el cuerpo, en el que ya es imposible que viva la persona. Pues serían alteraciones en el nivel de la glucosa, una, que podría derivar a un coma diabético. Hace más de las embarazadas, entonces obviamente también pone en peligro a la madre y al producto en este caso. Cuidar tu peso, cuidar que ingieres, no azúcares, no harinas, no grasas. Cuidando la ingesta del azúcar, de los dulces, de los chocolates, de todos estos elementos que pueden ser dañinos y que contienen mucha azúcar. Ejercicio lo más que se pueda. Sobre todo cuidando la alimentación, que eso es lo más importante. O sea, llevar una dieta estricta. Creo que son las mismas para que no te dé cualquier otra enfermedad. Mantener una vida saludable, comer sanamente, a sus horas, hacer ejercicio. Es algo complicado porque a la vez, ¿qué es lo saludable? ¿Y dónde lo puedes conseguir? Por ejemplo, aquí en la universidad, muchas veces se busca comida saludable y no la encuentras. Lo que hay es así, las papas. A lo que está rápido y a la mano y además es barato. Ya estamos otra vez de regreso en las respuestas de la ciencia y tenemos muchas preguntas que ha mandado el público. Les agradecemos mucho su participación. Carla, ¿quieres leer la tuya? Bueno. Yo tengo varias. José, ¿cuáles son los primeros síntomas de la diabetes? Las iniciales que podrían ponernos, poner focos rojos. Algo ya lo hemos comentado, pero así brevemente. Pérdida de peso, mucha sed, mucha hambre, orinar con más frecuencia, ardor en las piernas. Serían los síntomas más importantes. Muy bien. Juan Pablo Mesa del Distrito Federal dice, ¿el consumo de alimentos y bebidas light se recomienda para los diabéticos? Supongo que esa es la pregunta. ¿Y las repercusiones más graves? Bueno, las repercusiones están dadas a través de todo un complejo que se da en la alteración de todo lo que es el sistema circulatorio del cuerpo, o sea, la vasculopatía y la neuropatía. Como hay vasos y capilares en todo el cuerpo, pues se van afectando diversos órganos y esto nos habla de lo que ya muchos de las personas entrevistadas mencionaron. Problema a nivel de la retina, problema de insuficiencia renal, problema vascular periférico, el pie diabético. Entonces, esa serie de complicaciones se van presentando cuando no existe un buen control metabólico. Digamos, esas serían las complicaciones más comunes y más frecuentes que se pueden identificar. Y elementos que están vinculados también con algunas cuestiones que no hemos mencionado y que vale la pena señalar, que son lo que le llamamos mitos y falacias en relación con la diabetes. Hay personas que también dicen, bueno, le tienen temor, por ejemplo, el tratamiento con insulina. Hay personas que dicen, bueno, es que si te van a poner insulina te vas a volver ciego y otra serie de falacias que se han dado en relación con esto. Yo creo que es fundamental que las personas que tienen un problema diabético consulten siempre con su médico. No hay como la consulta de un profesional que pueda esclarecer cualquier duda al respecto. Ahora, lo de la insulina es nada más para un tipo de diabetes, es la diabetes tipo 1, ¿no? Que se debe a que las células del páncreas que generan la insulina o también en tipo 2 se necesita. Es una buena observación, Sergio, porque se ha asociado el uso de insulina solamente en pacientes con diabetes tipo 1. La realidad es que en los pacientes con diabetes tipo 2, también hay evidencia científica que demuestra que mientras más temprano se utilice la insulina, tiende a hacerse un mejor pronóstico en cuanto a la presentación de complicaciones. Y hay programas que tienden a lograr que las personas utilicen de manera más temprana la insulina. Y es cierto lo que comentabas, de que hay gente que tiene el temor de que puede quedarse ciega o que puede tener alguna complicación importante. Sobre todo les da mucho miedo los síntomas de hipoglucemia que al ratito comentamos. Pero aquí un aspecto muy relevante es que muchos médicos, particularmente médicos generales, familiares de primer contacto, le tienen mucho miedo al uso de la insulina. Entonces, si bien es cierto que es el tratamiento, digamos, de primera línea o de elección tanto para pacientes con diabetes tipo 1 como para pacientes tipo 2, hay que hacer modificaciones de comportamiento y cultura en los médicos que le venzan ese miedo, que le den confianza al paciente y que le demuestren que es conveniente utilizar la insulina y también cómo manejarla. Como cualquier tecnología, hay que seguir a quien la usa para que la domine y haga que los beneficios sean convenientes. Yo quería aprovechar esa pregunta. Entonces, ¿los productos light están recomendados? ¿O los productos que ya vienen etiquetados como alimentos para diabéticos? ¿Eso es recomendable? Hay controversia porque los refrescos para mucha de nuestra población, particularmente de ingresos bajos, son una fuente calórica importante, incluso sustituto de agua. Pero es el principal factor de riesgo para esa población. La industria ha llevado a cabo desarrollos de estos productos light. Se orientan más a la situación de obesidad. En términos concretos, la respuesta aquí es que el paciente con esas inquietudes hable con su médico. Los diabéticos, cada diabético es independiente de cualquier otro. Y lo que puede resultar benéfico en uno no necesariamente resulta en otra persona, aun y cuando puedan ser hermanos gemelos. O sea, lo que voy es, hable con su médico, plantearle esas inquietudes y juntos establezcan los elementos de metas que son permisivos y que no. Si a esta persona le gusta mucho la bebida light y es un factor que el médico puede usar para motivarle a hacer ejercicio, bueno, y eso lo lleva a buen control, puede ser permisivo. Hay médicos que las prohíben. Entonces, depende la situación de cada caso en particular. Y aquí tenemos un caso interesante que comparte con nosotros Alfonso Aguilar del DF, para que se vea que siempre está la anécdota que contradice. Dice Alfonso Aguilar del Distrito Federal, a mi papá le detectaron diabetes a los 41 años y murió a los 85. Sobrellevó la diabetes y nunca se inyectó insulina. ¿Cómo es que sobrevivió? ¿Qué clase de disciplina pudo haber llevado? Y yo añado, ¿no habrá también factores genéticos que hay gente que la aguanta más que otra? Las complicaciones están determinadas por factores genéticos distintos a los que causan la enfermedad. De hecho, solamente la tercera parte de las personas con diabetes tienen daño renal o tienen daño en la retina. Esto es una de las preguntas de investigación que más grupos dentro de la universidad y en los institutos nacionales de salud están interesados en resolver. En cuanto a la pregunta de los productos light, me parece que es un grupo heterogéneo de productos. Mientras que en algunos casos, como la leche descremada, la respuesta es categórica. Sí, debe de usar toda persona con diabetes leche descremada en lugar de leche entera. Para otros, como por ejemplo chocolates que se anuncian para personas con diabetes, la diferencia es mínima porque tan solo se evita el azúcar cuando la principal fuente de calorías es la grasa. Y la diferencia entre el producto normal con el light son tan solo 40 o 50 calorías. Entonces, lo importante es que la persona sepa leer la etiqueta, consulte con su médico si no tiene contraindicaciones para el empleo, porque muchos de estos tienen gran cantidad de sal, lo cual contribuye a aumentar su presión arterial. La presión que tampoco puede ser buena. Y el doctor, doctor, si añada algo, por favor, claro. Algo que tal vez sea una respuesta para la persona que hizo esta pregunta. Es que en medicina tenemos algo que es casi axiomático. No existen enfermedades, existen enfermos. Cada enfermo tiene características muy específicas que requieren la atención del profesional que identifica los factores específicos y los pondera para establecer qué es lo que hay que hacer con un paciente. No podemos decir, todos los diabéticos tienen esto, todos los que están obesos tienen aquello. Siempre hay que establecer el elemento característico de cada persona. Y por eso la medicina ahora es más complicada que antes, ¿no? Ahora tienen también que... Digo, había médicos antes que no les guste, nada más recetaban, mandaban estudios y cosas así. A partir de los estudios, diagnostican, recetan y todo. Y ahora ustedes tienen que hablar con el paciente, conocerlo, conocer a su familia. Bueno, el doctor Robles de Jalisco pregunta varias cosas, pero dice, ¿qué investigaciones para tratar la enfermedad se llevan a cabo? ¿Avances en una posible curación, si los hay o si no los hay? ¿Y por qué afecta el sedentarismo a la diabetes? ¿Y por qué se dice que es un padecimiento multifactorial? Son muchas. ¿Qué investigaciones hay para tratar de curarla? Ya no prevenirla ni paliarla, sino curarla. ¿Existe eso? Hay investigación desde la perspectiva de la medicina genómica, por supuesto. Identificar los genes que inciden en la presentación de la enfermedad y eventualmente poder controlar su expresión es algo que podría ser una promesa a futuro. Y se está siguiendo esa línea de investigación. Hay otras líneas de investigación en donde se ha descubierto que en términos de control es muy relevante en la clínica identificar también en la medicina de primer contacto los aspectos psicológicos en este sentido del enfermo. Si bien se le tiene que solicitar modificar hábitos, hay que ver si este paciente no tiene problemas de depresión, que en el caso de los pacientes con diabetes se da en 30% más frecuente que en las personas que no tienen diabetes. Y es un factor que incide definitivamente en la adherencia terapéutica. Hay investigación también en cuanto a fármacos. Recientemente se sacó del mercado una insulina inhalada. Tuvo problemas para demostrar su eficacia. Pero la investigación sigue y se está concretando investigación en insulina por vía oral. Que sería muy conveniente tenerla porque a la gente también le asustan mucho los piquetes. Claro. Por eso siguen siendo tratamientos para controlarla, más no para curarla. Eso es otra cosa. No. Yo escuchaba de un implante, la bomba de insulina, que se está también trabajando en eso. Bueno, la bomba de insulina trata de simular la manera fisiológica en que se secreta la insulina ante la presencia de los niveles de glucemia. Es una tecnología que funciona, pero no está al alcance de la gran mayoría de las personas. Y no toda la gente también es capaz de adoptarla. Requiere ciertos factores también de parte de los pacientes para esto. Independientemente del costo, por supuesto. Sin duda alguna, es el gran desafío científico establecer un proceso que nos permitiera decir usted ya no es diabético, ya se curó. Eso sería extraordinario. Las características específicas del padecimiento nos están demostrando que la posibilidad que se abre es a través de la genómica. Pero aún estamos en etapas muy tempranas para poder pensar que se tenga a corto plazo algún elemento que nos permitiera manejar los elementos genéticos de las personas a tal grado de cambiarle sus genes o algo así. Lo cual suena más que como a ciencia ficción, que a un elemento palpable y tangible y realizable en el momento. Entonces, yo no podría decir que en un corto plazo tengamos elementos para decir ya se curó una persona de debes. En la práctica, de hecho, si dos personas que decidieron tener familia saben que alguna de ellas tiene riesgos, ya hay consejería reproductiva en ese sentido. Entonces, se acude al especialista que tiene esta información, se revisan los aspectos de los microsomas de los contrayentes o los futuros padres y se les da la consejería en términos de si conviene o no incluso el embarazo u otras alternativas. Esto ya está disponible ahora para las personas. Y también, volvemos al caso, es un tipo de medicina muy especializada que también para la gran mayoría de la población no es accesible en términos de costos. Pero, bueno, el sector salud tiene el Instituto Nacional de Epidemiología donde la gente podría acudir. Ellos tienen un programa también de manejo de diabetes gestacional y pueden asesorarse en ese sentido personas que deseen prevenir desde antes del embarazo cualquier factor de riesgo para un producto. Y ese es otro punto que no hemos tratado, el costo de esta enfermedad y si el sector salud en nuestro país está preparado para todos los casos que se están pensando. Hay estadísticas, no sé si estén de acuerdo ustedes. La respuesta a corte es que no está preparada. Sí, quisiera cerrar un poco en cuanto a investigación. Los Institutos Nacionales de Salud están haciendo investigación, la Universidad Nacional Autónoma de México está haciendo investigación. Nuestra población tiene peculiaridades que hacen obligado que la investigación la hagamos en nuestra población. El componente amerindio nos hace distintos a otras poblaciones caucásicas donde se genera la investigación sobre los genes o sobre intervenciones que previenen o tratan la enfermedad. Por ello es tan importante que la comunidad científica se interese por la diabetes que se hagan grupos entre heterogéneos de diversos especialistas y de las diversas áreas de la ciencia para tener una visión práctica y útil a final de cuentas en contener la epidemia de diabetes. Una última pregunta, ¿la diabetes afecta la vida sexual en el hombre? Sí, una de las complicaciones de la neuropatía diabética tiene que ver con la impotencia sexual. Entonces es muy importante, el buen control puede generar un aspecto de prevención en ese sentido. Hay que nuevamente ver al médico, plantear la inquietud y prevenir esta posible condición. Potencialmente sí es factible. ¿Y si no se puede prevenir y buscar alternativas? En su oportunidad tener tratamiento. Y si hay tratamientos en que los pacientes pueden responder dependiendo del grado de neuropatía también. Claro. Cada caso es distinto. Pues a mí me da la impresión de que las personas que llegan a este grado, a esta enfermedad, empiezan a cuidarse como debieron haberlo hecho antes de llegar a este punto. Se cuidan más, hacen ejercicio, comenzan a mente. No estamos conscientes. Eso es el mejor de los casos, Carmen. Sí, bueno. Porque otros tienen la filosofía de decir, bueno, ¿por qué perderme de gozar la vida si de todas maneras me voy a morir? Hoy por hoy piensan, bueno, ¿qué tal? Es clásico de clásicos. Sí, ¿qué tal si salgo ahorita? Sí, pero no mañana. Claro, me encuentro entre el fuego de un tiroteo entre narcos y ahí acabé y me estuve limitando de hacer las cosas que me gustan. Es muy respotable esa filosofía. La gente debería tener información. Es un argumento falaz. Es un argumento falaz al final del día, pero ocurre. O sea, los pacientes te plantean eso. Sí, sí. Lo que pasa es que hay que informarles de lo que implica la progresión de la enfermedad y los problemas no para él, sino para la familia cercana en la carga económica. Decirle, ¿qué tal si tiene la mala suerte de que no muere en un...? No muere. Un fuego cruzado de narcos. Ni tampoco en una habitación y se queda ciego, en fin. Es que yo creo que también es necesario que se tenga una idea de que no es solamente el tiempo de vida, sino la calidad de vida. Ahí está. Claro. Y pues nos estamos despidiendo prácticamente del programa. Estamos a unos, ¿qué? ¿Un minuto? Dos minutos. Dos minutos. ¿Algo que quieran concluir? ¿Todavía podemos decir algo acerca de campañas, prevención, educación, recomendaciones para nuestro público? Las campañas, creo que en México hay dos grandes problemas. Uno, la falta de detección temprana, que esto se resuelve a través de campañas de detección, pero entrelazadas con programas de tratamiento. No sirve de nada hacer escrutinios en el supermercado si el paciente, a final de cuentas, no recibe el apoyo inmediato. Y para eso la Secretaría de Salud ha estado trabajando, se han incrementado notablemente el número de detecciones. Sin embargo, tenemos que trabajar en crear un sistema de salud mucho más eficaz. Como se ha mencionado, el médico de primer contacto no tiene la experiencia, no tiene el tiempo para ver a los pacientes. Tenemos que mejorar la calidad de la atención de las personas con diabetes. Y para ello es tan crítico la investigación, la investigación aterrizada a nuestra población, que desarrolle herramientas útiles para que en un lenguaje claro las personas puedan modificar su estilo de vida y ayudar a sus familias a prevenir la enfermedad. Doctor Francisco Javier Gómez, en 45 segunditos. Menos. La buena noticia, doctor, es que precisamente a través de la universidad y la capacitación de los médicos familiares, se están estableciendo estrategias de capacitación para que los médicos en el primer nivel puedan llevar a cabo actividades de detección temprana y de oferta de servicios a los prestadores, a los pacientes con este tipo de problemas. Esto es a manera de un proyecto educativo y esperamos en breve tener buenos resultados. Sí, fueron menos de 40. Yo me sacaría la más, si me permiten, leerles cinco segundos. La comida moderada, tomar muy pocos remedios, buscar por todos los medios una vida sosegada, poco vino, de humo nada, ejercicio y distracción, con gente buena, buen trato, en la cama poco rato y continua ocupación. Como corolario para el público. Excelentes palabras para dar por terminado. ¿En la cama poco rato? Poco rato. En la cama poco rato, eso va, ya hay quien está protestando desde este momento, le puedo decir. Pero muchas gracias, doctor Carlos Aguilar, Francisco Javier Gómez, Sergio Alcázar, muchas gracias por estar con nosotros aquí. Gracias, Gatado, muchas gracias. Muy buenas noches. Pues se nos ha terminado el tiempo, Sergio. Pues ya, agradecemos la participación de nuestros invitados, a ustedes también, al público que nos está dando nuestras preguntas. Claro que sí, a nuestro público por estar en contacto con nosotros y queremos recordarle, agradecer la participación de nuestros invitados y recordarle que la programación de TVUNAM a las 10 de la noche se transmite a Inventario, para que no se lo pierda, la Agenda Cultural Universitaria y este programa se repite, las respuestas de la ciencia, después de la película o mañana viernes a las 9 de la mañana. Así es que, pues ya nos vamos. Muchas gracias a usted. Muchas gracias a nuestros invitados, muchas gracias a nuestro público, nos vemos la próxima semana. Buenas noches. Nos esperamos la próxima semana en Las Respuestas de la Ciencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!